Ha llegado el turno de todos los adultos de 40 a 49 años de los municipios de San José Iturbide y Dr. Mora para que reciban la aplicación de su dosis de refuerzo. La jornada de vacunación para ese grupo de edad dará inicio a partir de mañana miércoles 9 de febrero y concluirá el viernes 11 o hasta agotar existencias. La dosis de refuerzo será de la vacuna Astra Zeneca para el grupo de 40 a 49 años de edad. En San José Iturbide, el módulo de vacunación es en el auditorio de la secundaria por venir con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y en Dr. Mora, el módulo de aplicación será como de costumbre en el polideportivo con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para poder recibir la dosis de refuerzo de AstraZeneca, es importante presentar el nuevo folio de vacunación que se obtiene en la página mivacuna.salud.gov.mx, previamente llenado para agilizar el proceso de vacunación. Asimismo, se deben presentar el comprobante de la primera y segunda dosis, preferentemente el de la segunda dosis y una identificación oficial. Para finalizar, es importante recordar que para obtener la dosis de refuerzo deben haber pasado cuatro meses de haber recibido la segunda dosis de vacuna. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zárate, informó Fernanda Morales. ¡Gracias!